Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Ya he visto la película de The Marvels y la verdad que a mí me ha sorprendido. O sea, las cosas como son. No esperaba nada de esta película, de hecho creía que me iba a dar incluso pereza. Y me ha gustado más que algunas como Black Panther 2 o Ant-Man de las últimas. O sea, que está bastante bien. No está en un top, obviamente, no es un peliculón. Pero es entretenida y quitando algunas cosas que a mí me han parecido un poco absurdas y otras que no entiendo. Por bastante bien. O sea, le doy muy buena nota a esta película. Quiero saber vuestra opinión, como siempre. Y bueno, pues vamos a darle. Soy David Minga y aquí estamos un día más a la cocina. Y nuestra jerga de hoy es de The Marvels. The Mad Birds. The Mad Birds. Cuidado, este vídeo contendrá spoilers. Quedan avisados. Luego a mí no me echen la culpa. Vamos a empezar. Os explico un poquito así lo que viene siendo la trama. Y luego ya nos metemos en conceptos. No os voy a aplicar todo de forma cronológica. Como sabéis, yo lo hago a mi forma. Vale, la trama consiste en... Por un lado, hay un... Hay una brecha o no sé qué hay en el espacio-tiempo. Sí, se puede denominar brecha. O algo que no va bien porque... Si es verdad que los Kree usan ese tipo de brechas para viajar y teletransportarse por la galaxia. Perfecto. ¿Qué pasa? Hay algo que no ha ido como debía y se ha quedado como abierto. Y eso que hace que los poderes de Miss Marvel, Mónica y de Carol Danvers, pues cada vez que se usen de forma a la vez, cada vez que se utilicen a la vez, se van a intercambiar su posición en el espacio. No en el tiempo, en el espacio. Vale, entonces, eso por un lado. Cada vez que usan los poderes se intercambian de posición. Segunda trama, hay una villana que es la villana, que es Kree, que lo que ocurre es que... Pues nada, como la capital Marvel, en vistas de querer arreglar el mundo de los Kree, porque estaban gobernados con una inteligencia artificial, pensó, joder, yo destruyo la inteligencia artificial y así no están... Pues eso, no están dominados por este ordenador. Vale, lo destruye y eso que hace que... Bueno, se desencadena una guerra civil Kree y eso hace que se cargue el planeta, ¿no? Ya no hay atmósfera respirable prácticamente, el sol está apagándose, ya tiene muy poca potencia. Bueno, el planeta está a punto de destruirse y hace que los Kree tengan que buscar por refugio fuera. Y, bueno, básicamente es eso. Entonces, ¿qué pasa? Que como la llaman la aniquiladora, los Kree, la capitana Marvel, bueno, la que hasta ahora de gobernanta o de líder supremo de los Kree, lo que está haciendo es utilizar estos transportes para ir quitando cachos de otros mundos. Me refiero a la atmósfera de este planeta, el agua de este otro planeta, el sol de este otro planeta y lo va utilizando para ir completando lo que falta de su planeta, ¿vale? Así estamos en visión general. ¿Qué ocurre? Como misma, o sea, como capitana Marvel, es la que les llevó a esto, la que propició esta situación, pues está quitando cada elemento de algo que la importa. Va a quitar de donde están los Skrull, va a quitar la atmósfera. De donde está con el rey que se casó, que ahora hablaremos de ese planeta, de Magallanes. Ahora hablaremos del planeta Magallanes. Vaya tela con el planeta Magallanes. Vaya tela. Entra dentro de las cosas que para mí son absurdas. Pero bueno, ahora tenemos ahora el premio. ¿Es esta típica película de superhéroes que te hace gracia? O cualquier película que es tan mala que te ríes. Por esas partes me han hecho tanta gracia de lo absurdas que son. No lo critico, pero es que es absurdo. Y va a quitar el sol de la Tierra, ¿vale? Esta es la apuesta en escena de lo que es de Marvel. Vamos a empezar con los puntos negativos y ahora vamos con los puntos positivos. Me voy a apuntar aquí lo del planeta. Vale. Puntos negativos para mí. Aparte de la villana, que es una villana random 90 y no sé cuántos. Villana random no sé cuánto que ahora. La 96 no les pone apenas más que un par de escenas de lucha que me han flipado. Las escenas de lucha me han encantado. Pero no llega nada más. La villana, bueno, pues está por ahí. Se pegan de vez en cuando. Y al final parece casi un suicidio que otra cosa. No, entonces, pues bueno, pues nada. Está por allí y de vez en cuando se pegan y tampoco hace gran cosa. Y esto es una de las cosas que yo no entiendo. La villana cuando se ponen los dos brazaletes, porque lleva uno de Miss Marvel. Cuando se ponen los dos, es tanto poder que no conlleva. Y una niña de no sé cuántos años, que tendrá 16 años, no le pasa nada. Entiendo que por qué es mutante y entiendo por qué ha nacido para llevar los brazaletes. Me lo voy a creer. Pero vamos, ahí tampoco está muy bien explicado. Porque lo que le pasó, por ejemplo, a Ronald con la jefa de infinito, pues lo puedo llegar a entender. Pero no. Pero no pasa nada, porque tampoco me ha exigido mucho. El problema es eso, que la villana podría haber puesto un poquito más de impedimento. Sí que entiendo la motivación, pero tampoco ha llegado a más. Sin más, una villana bastante olvidable. Y después tenemos a Nick Fury. Nick Fury, desde lo de Secret Invasion, no levanta cabeza. De verdad, o sea, no levanta cabeza. Es tonto perdido, tío. O sea, se está convirtiendo en el Thor. Tipo Thor. No, tío, es Nick Fury. Nick Fury no hace bromas. Nick Fury alguna broma hace y le hace más gracia con su sarcasmo. Lo de piedra, papel o tijera. Te está explicando que hay un problema muy grave en Miss Marvel. Y tú te subes a... Joder, me ha dado hoy con Miss Marvel. Carol Danvers te está explicando que hay un problema increíble. Y tú lo único que te preocupa es jugar a piedra, papel o tijera. Nick Fury, eres tonto, tío. Eres tonto. O sea, se lo me vas a dar malas noticias. Cuando se lo dice a uno de los investigadores. Uy, yo no me vas a dar malas noticias. Eso no son buenas, eh. Soy un niño pequeño. Soy un niño pequeño. Soy un niño pequeño. Hostia, vamos a ver. Lo puedo que me ha fallado. O sea, Nick Fury, de verdad. Cada escena me sobraba, cada escena de Nick Fury. O sea, y luego lo hemos visto en una parte de acción. Que sí que yo entiendo que la acción con Nick Fury no puede ser tan bestia. Porque Samuel L. Jackson ya está mayor. Y me ha gustado. Pero, o sea, dentro de entender ese contexto, me ha gustado la acción. La poca acción que ha tenido Nick Fury. Menos cuando ha abierto la boca. Es que es un payaso. Ya vamos con otra cosa. Estos son mis preguntas. Bueno, aparte de que lo de los gatos me ha flipado. Me ha hecho tanta gracia. Y es absurdo. O sea, de la absurdez que ha tenido. Lo de los no sé cuántos gatos. Que se los vayan comiendo. Y la gente así, zapándose la navidad para ver si comer, ¿no? Y por la tripulación de su voz. Oye, bueno, que... Atencias a toda la tripulación. Dejarse comer por los gatos. No tengan miedo. Es un plan. Y diciendo, pero qué absurdo te haces esto. O sea, es absurdo. Y me escriben, veneno, veneno, veneno. O sea, es absurdo. O sea, de esto es absurdez. Yo he flipado. Yo he flipado. Pero hay otra cosa que no entiendo. Para empezar. Han dejado a gatos que sacan tentáculos. Y se pueden comer de repente un puñetero coche. Y los han dejado por ahí por la tierra. O sea, es una especie invasora 100%. O sea, te lo juro. O sea, pues de hecho, ¿cuántas veces he dicho sea en este vídeo? Una especie invasora la han dejado por ahí por el planeta tierra. ¿Vale? Aquí en España ha venido la cacatúa. Que no sé si ha venido de Sudamérica o de no sé qué. Y por lo menos en Madrid nada más que hay cacatúas ya. De estas verdes. Cotorras. Más que cacatúas. Y vamos, es una plaga increíble. Imagínate gatos que sacan tentáculo por la boca. O sea, lo que puede salir de ahí. Y no van a causar estragos. No, se van a portar todo súper bien. Me parece un poco irresponsable por parte de suor. Dejar a los gatos por ahí a su libre alberdrío. Está muy bien para transportarlos, pero después se los tienen que llevar a otra vez al espacio. ¿Qué haces de esos en la tierra? Tú imagínate una señora mayor que va por su carrito y de repente se cruza un gato, lo va acariciado y hace el gato. Y se come su carro de la compra. Pues yo no lo entendería mucho. La verdad, yo soy la mujer y me chocaría bastante. Después. Los Skrulls. Les buscan una casa. Viene Valkyria. Yo entiendo que se van a ir a Nuevas Gars. ¿Nuevas Gars está dónde? En la tierra. Perdona, en la tierra Nick Fury hace nada. Ha dejado una cacería de Skrulls. Porque no ha regalado nada. O sea, ha bajado en Secret Invasion a empeorar las cosas. Y ahora mismo nos dejan en el último capítulo de Secret Invasion que cada posibilidad de que hay Skrulls se lanzan a matarlos. Perdona, ¿y tú vas a llevar más Skrulls todavía a la tierra, Capitana Marvel? Por favor. Por favor, espero que Nuevas Gars, que Valkyria no estén en la tierra, sigan en la tierra en Nuevas Gars. Porque vas a meter más Skrulls, vas a llevarlos al matadero y tú los quieres ayudar. Pues no pasen por aquí. Están matando hasta incluso a personas, o sea, ya, están matando a humanos. Porque se creen que son Skrulls, pero no pasa nada. Pasen ustedes, pasen ustedes. ¡Hala! Mira Libra, al matadero. Hostia, eso me ha fallado muchísimo. Me ha fallado. Vamos a las cosas buenas. ¿Por qué tiene cosas buenas? La acción me ha encantado. Me ha encantado la compenetración entre las tres. Muy bien cómo empieza la película porque te pone cada uno en tu sitio. Con la tema este de los recuerdos te dice de dónde viene Carol Danvers, dónde viene Monica Rambeau. Te viene una muy buena presentación de Miss Marvel que ha sido la mejor. Ha sido la mejor. Me ha encantado del pañuelo. Ha sido la mejor Miss Marvel. O sea, cada vez que aparecía... Es como si yo estuviera adentro. Pero es como si de repente a mí me juntan con el Capitán América y Iron Man a hacer cualquier cosa. Y yo estaría flipando de... ¡Ay, Dios mío! O sea, es una friki que la han metido ahí y sigue estando ahí. Porque la actriz es friki y la personaje es friki. O sea, increíble. O sea, me ha flipado lo que es todo el entorno de Miss Marvel. Muy, 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 muy bueno. Bueno, después todo el desarrollo me ha gustado bastante. Es una película que tiene un montón de acción. Que no tiene casi momento valle. Y alguno así... Por ejemplo, el que menos me ha gustado ha sido el de... El de... Magallanes. Que es un sitio... Es que es absurdo. Esto me ha hecho gracia. Pasa que es un poquito largo. Es un sitio donde canta, ¿vale? Y donde la gente se... Su idioma es cantar. Entonces, si tú hablas sin cantar no te entiendes, ¿vale? Y así ha sido buenísimo. Entonces, ves ahí a la Capitana Marvel cantando, bailando, no sé qué. Que yo ahí flipado se ha dicho, ¿qué cojones es esto? ¿Qué me están poniendo? Y de repente, el rey está ahí cantando, bueno, que han venido de Marvel, no sé qué. Están aquí. Todo esto cantando. Y de repente, le dice... Le dice... Dice... Karol Dumbass. Oye, esto es serio, tal. Te necesitamos. Y dice, vale, ¿qué necesitas? Y se queda así como... Ah, pero que este no canta. Le dice... Y le dice... No, este es mi lengua. ¿Lo de esto es mi lengua? O sea... No, él es mi lengua. ¿No entiendes? Es increíble. Es increíble. O sea, es que yo flipado. En los momentos, esto es de humor absurdo. O sea, yo tengo el humor muy roto y lo entiendo. A mí me han encantado. O sea, absurdo total. Me lo he pasado muy bien viendo la película. O sea, ha tenido cada puntito. Me lo he pasado muy bien. Y después, las dos escenas por escrito. La primera. La de los jóvenes vengadores. Tenemos a Kamala. Tenemos a Kid Biso. Y se habla de Katie Lang. Por favor, no. Por favor. A la hija de Landon, dejarla en paz. Dejarla por ahí. En el mundo cuántico, donde sea. No me gustó nada. Las actrindo las metas. Pero a Kid Biso. Yo cuando apareció Kid Biso. En mi corazoncito he dicho. Dios. ¡Que se vienen! ¡Que se vienen! ¡Ay, Dios! ¡Que se vienen! ¡Que se vienen los jóvenes vengadores! ¡Que se vienen! ¡Que se vienen! ¡Chu! 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 De momento tenemos por ahí. Al Patriota. Que lo hemos visto. Como nieto de Isaiah Bradley. De Falcon and the Winter Soldier. Wiccan y Speed. Los hijos de Brucas Carlata. Que también los hemos visto. No sé si saldrán en Agatha. O en algún otro producto. Tenemos a Kid Biso. Vale, sí. Tenemos a Katie Lang. No lo quería. Pero lo está. Ya hay cositas. Iron Hair. Iron Lang. Que sabemos que es una versión de K. O sea, que nos han plantado ahí una semillita bastante interesante equipo. Bastante interesante. Y después. La segunda estrella proscritos. Que mi reacción literalmente ha sido. Hay cogido así a mi palicho. Y me he puesto de pito. De flipar. Flipar. Esas. Claro. De repente. Bueno. El final es ese sacrificio de Mónica. Ah, por cierto. Ahora he dicho el final. Tampoco he entendido como de repente. Miss Barber sin sus cacharros. Sin sus brazaletes. Puede tener sus poderes. Entonces lo podía haber tenido antes de que. Se los pusiera. Eso no lo he entendido mucho. De repente una mano gigante. Ahí ha sido muy bonito. Muy poético. Pero no tenía los brazaletes. Yo flipé. La verdad que yo ahí he flipado. Bueno. Que Mónica se sacrifica. Tal. Y de repente. Desaparece. ¿Vale? Porque. Se había abierto una rama temporal. O sea. Una. Se había abierto. El continuo espacio-tiempo. Y pues Mónica intenta arreglarlo sacrificándose. Entonces. ¿Qué pasa? Que. Va a otra dimensión. ¿Y qué dimensión va? Aparece la actriz que hace de su madre. Y es la misma actriz que hace de la capitana Marvel. En. El multiverso de la locura. De Doctor Strange. Y aparece como. Binaria. ¿Quién es Binaria? Pues. Es una persona. A la que una de las versiones de Kans. Pues. La. Violín. Por no decir. Viola. La viola. Sí. La violín. Pues no. Pues él la viola. Eh. Y bueno. Es una de las etapas del personaje un poco rarunas. Y después. Pues bueno. Tiene poder. Bastante parecidos a los de la capitana Marvel. Entonces es la misma actriz que hace de su madre. Y al principio está vestida igual. Entonces ella se levanta y dice. Lo siento mamá. Que no podía estar cuando te moriste. Lo siento. No sé qué. Y de repente aparece. Aparece bestia. Bestia con un C.G. Bien. Que parecía el del cómic. Parecía sacado el puñetero cómic. Y puesto ahí para los fans. Bestia de los X-Men. Y habla de Charles. Y de Charles. Bacalar. Que le di cuenta esto. Ay Dios mío. Dios mío. Te juro que he gritado. Que he gritado. He gritado. A saber cuál es ese. Cuál es ese universo. Será el de Deadpool. Será otro. No lo sabemos. Pero ya tenemos una de las incursiones. Ya se han mezclado universos. Aquí viene ya. Viene ya. Viene ya. Dios. Viene ya esto. La guerra multiversal. Viene ya. Viene ya. Las Secret Wars vienen ya. Ay que feliz estoy. Que feliz estoy equipo. Estoy súper contento de verdad. Quiero saber vuestra opinión. Esta es toda la mía. Ya sabéis que en esta casa el loco. Siempre el hueco por loco. Más de darle a like. Suscríbete. Comparte el vídeo si te ha gustado. Y sobre todo. Escribir, escribir, escribir. Que lo que hace con este canal. Sea de todo. Ya sabéis que os quiero equipo. Cago en la leche. Lo que os quiero.